Si algo bueno ha salido de este tiempo en cuarentena es que nos hemos dado cuenta de que en realidad necesitamos muy poco para vivir. Piensa cuánto has ahorrado en estos días en cine, restaurantes, gasolina, café y en todos esos gastos que hacemos simplemente por impulso porque se nos atravesó un antojo o porque elegimos un centro comercial como plan para el fin de semana. Esta cuarentena nos ha hecho más conscientes también de algo muy importante y esto es que gastar más no equivale a ser más felices. ¿Pero qué vamos a hacer con este aprendizaje? ¿Vamos a hacer los mismos una vez que volvamos a las calles o estás dispuesto a capitalizar este encierro para cambiar tu vida financiera de una vez por todas? Si deseas quedarte aunque sea por curiosidad hoy voy a proponerte una estrategia para ahorrar enfocada precisamente a prescindir de los gastos superfluos que ya vimos son completamente dispensables. Esto en beneficio de tu tranquilidad a futuro. Antes de empezar quisiera pedirte que si no lo has hecho te suscribas a nuestro canal ahora pues cada semana compartimos análisis objetivos sobre productos financieros y consejos que te pueden ahorrar mucho dinero. Te espero. ¿Listo? ¡Perfecto! Entremos en materia. ¿Cuántos de ustedes tienen un fondo de emergencia que pueda cubrir al menos 6 meses de sus gastos si es que pierden su empleo o sus ingresos disminuyen radicalmente? En realidad son muy pocas las personas que pueden afirmar esto y es precisamente por ello que nos sentimos intranquilos en una situación como la que estamos viviendo en el 2020. Y no estamos hablando de gente rica contra gente pobre más bien de personas que eligen tomar las riendas de su dinero y que ponen prioridades a la hora de gastar contra otros que simplemente improvisan. Ahora que esta pandemia nos ha obligado a hacer un alto tenemos tiempo de sobra para analizar nuestra situación y ponernos como meta tener esa tranquilidad que nos da al tener un fondo de emergencia para enfrentar imprevistos. ¿Pero cómo puedes empezar a construir este fondo? Bueno, te propongo 5 pasos sencillos que puedes aplicar a partir de mañana. Paso número 1 Haz un presupuesto Esto podrá sonarte demasiado elevado y que solamente un gurú financiero puede lograrlo pero en realidad es simple siguiendo esta guía. Empieza por hacer una lista de tus gastos o los de tu familia agrúpalos en 3 categorías y sigue la regla del 50, 30, 20. A la primera categoría la llamaremos lo básico. Esto es lo que realmente requieres para vivir y que es indispensable como la renta o en su caso la hipoteca el súper, la gasolina, colegiaturas, luz, ropa, gas, pagos de créditos, etc. Estos gastos no deben representar más del 50% de tus ingresos o de los ingresos totales de tu familia. Si actualmente gastas más esto debe hacer sonar una alerta. Pero no te preocupes que un poco más adelante te daremos sugerencias sobre cómo reducirlos. A la segunda categoría la llamaremos los gustos. Estos son gastos que hacemos y que nos dan un cierto grado de satisfacción. Aquí caen los gastos relacionados con entretenimiento como cines, restaurantes, el gimnasio, viajes, membresías Spotify, Netflix, etc. Y en general cualquier cosa que no sea indispensable. Es muy importante que podamos destinar parte de nuestro dinero a lo que nos gusta. Sin embargo, si actualmente dedicas más del 30% de tu ingreso personal o familiar a esta categoría, estás robándole dinero al ahorro. Pero no te preocupes que también te diremos qué puedes hacer para reducirlo. En la tercera categoría pondrás la cantidad que dedicas al ahorro. Si hoy no lo haces, no te preocupes, pero como ya puedes anticipar, te recomendamos que dediques el 20% de tu dinero a este propósito. En los comentarios del video estamos incluyendo una liga para que descarguen una plantilla con la que podrán hacer su ejercicio de presupuesto y darse cuenta en dónde necesitan apretar un poco para garantizar que tengan dinero para el ahorro. Paso número 2. Ajusta tus gastos básicos. Si encuentran que están destinando demasiado dinero a sus gastos básicos, están viviendo por arriba de sus posibilidades. Aquí algunos consejos para reducirlos. Si tienes un auto, cuestionate si vale la pena seguir pagando gasolina, seguro, tenencia, verificación, estacionamiento, etc. Si haces las cuentas, es posible que hasta se justifique utilizar Uber o Didi en su lugar. El auto ha dejado de ser indispensable y además tu empresa pudiera ser una de las muchas que ahora está abierta al trabajo remoto. Si no puedes deshacerte por completo de estos gastos, considera compartir algunos de ellos con algún compañero que haga el mismo trayecto todos los días y con el que puedas alternar tu auto. Si estás destinando una parte considerable de tus ingresos a pagar tarjetas u otros créditos, considera diferirlos a plazos más largos a una tasa menor y deja de comprar al crédito hasta pagarlos completamente. En el video que aparece aquí arriba y que incluimos en la descripción, encontrarás más detalles sobre las diferentes alternativas para refinanciar tus créditos. Otra sugerencia es que hagas el súper con dinero en efectivo o tarjeta de débito. De esta manera evitarás exceder tu presupuesto. Espera, ¿entonces me deshago de mis tarjetas de crédito? No comas ansias, que haré una precisión al respecto más adelante. Si tienes un seguro de gastos médicos mayores, evalúa modificar el deducible para que la prima disminuya, pues al tener un fondo de emergencias podrás hacer frente a un deducible mayor. Recuerda que alcohol, golosinas, botanas, etcétera, deben ser parte de tu presupuesto de gustos y no debes incluirlos aquí. Paso número 3. Ajusta lo que dedicas a gustos. Si los gastos que realizas en esta categoría exceden el 30% de lo que ganas, puedes hacer alguno de estos ajustes. Planea lo más posible las actividades en fines de semana y elija aquellas que no impliquen gastos considerables. Visita museos, parques, bibliotecas y organiza reuniones en casa donde los invitados participen con parte de la comida. También puedes ofrecerte como voluntario en alguna organización que añada actividades fijas a tus fines de semana. Evita hacer de los centros comerciales un paseo, pero si lo haces no lleves más dinero del que planeas gastar. Date un premio una vez al mes para comer en tu restaurante favorito, pedir comida en casa y cualquier cosa que para ti sea un apapacho. No se trata de sufrir, sino de saborear estas cosas cuando ocurren, precisamente porque son especiales. Depura tus gastos recurrentes. Realmente necesitas 50 canales de televisión, más Netflix, más Amazon Prime, más Spotify. Recuerda que estos últimos causarán IVA a partir de junio. Así es que es momento ideal para elegir con qué te quedarás. Realmente necesitas seguir pagando una membresía en el gym. La cuarentena nos ha demostrado que si realmente quieres, puedes mantenerte en forma en casa y prácticamente sin equipo. Sé creativo, baja una app y entrena sin cargar un gasto fijo a tu presupuesto. Deja espacio para las vacaciones al menos una vez al año y destine el dinero necesario para pagar por ellas de manera mensual. Paso 4. Invierte tus ahorros. Es importante que el dinero que empieces a ahorrar esté invertido a corto plazo y con rendimientos superiores a la inflación. Recuerda que este dinero tiene que estar disponible en caso de una emergencia, por lo que a diferencia de un plan para el retiro, no puedes comprometerlo a largo plazo. Aquí nuestra recomendación son los CETES a 28 días o los pagares bancarios al mismo plazo, cuyo rendimiento esté ligado a CETES. Número 5. Diseña tu sistema. Una vez que hagas tu presupuesto y tengas ya tus metas de gasto por categoría, será necesario que implementes un sistema para manejar tu dinero y garantizar que te mantengas en control. No necesitas tanta sofisticación. Puedes tener tu cuenta de nómina y de ahí mover el dinero a una cuenta de inversión y a dos tarjetas de débito sin comisiones. En cuanto llegue tu quincena, lo primero que harás es transferir el 20% a tu cuenta de CETES directo o transferirlo a un pagaré dentro de tu mismo banco. Los expertos le llaman pagarte a ti mismo primero. Posteriormente, traspasarás a tu cuenta de gastos básicos el 50% de tus ingresos. Es importante que tengas cajeros del banco que le emite cerca para que no incurras en comisiones cuando retires dinero, pues muchos de los gastos tendrás que hacerlos en efectivo. Además, aquí deberás domiciliar los gastos recurrentes. Tu segunda cuenta de débito sin comisiones tendrá el 30% de tus ingresos y es la que cargarás todos los días para hacerle frente a los gastos por impulso, los cuales estarán topados. Tanto tu tarjeta de nómina como la de gastos básicos se quedan en casa y deberás revisar mensualmente tus estados de cuenta para analizar cómo estás gastando. Cualquier ahorro en tus gastos básicos puede ser un premio que podrás transferir a la cuenta de gustos. Y bueno, para los que están esperando saber qué pasa con las tarjetas de crédito, ¿tenemos o no utilizarlas? Una tarjeta de crédito con un programa de recompensas atractivo y sin anualidad, digamos como la Tunao que te da de vuelta el 2% de reembolso efectivo o la Banregio Mas que te devuelve el 1%, pueden reemplazar a cualquiera de las tarjetas de débito. Pero esto solo si tienen la disciplina de pagar totales siempre. Si tú ya tienes deudas y sabes que es mucha la tentación, te recomendamos mantenerte usando solo el dinero que tienes y utilizar las tarjetas solo en caso de emergencias. Emergencias reales como un accidente o una descompostura del auto. Ahora, ¿qué pasa con los gastos grandes como muebles, computadoras, etcétera que requieren de financiamiento? Pues estos pueden caer tanto en lo básico como en los gustos y de preferencia deben pagarse a meses sin intereses. Así es que afectarán el presupuesto de alguna de estas dos categorías hasta que terminen de pagarse. En realidad lo más importante es que el sistema debe adaptarse a ti y fluir de manera natural, por ello puede haber diferentes soluciones. Por ejemplo, si estás casado deberás determinar en conjunto con tu pareja cómo se utilizará el dinero para los gustos y probablemente quién lo administrará. Inclusive he visto a mucha gente utilizar el sistema de sobres, no sé si han visto esos pequeños sobres color amarillo en donde se hace esta división del dinero y les funciona muy bien. Claro, el dinero del ahorro sí o sí tiene que estar en el banco y no bajo el colchón porque tiene que producir intereses. Y bien chicos, ¿qué les parece la estrategia minimalista de gastos de Cardmatch? ¿Les parece algo que puedan aplicar a su vida diaria? ¿Qué otro sistema utilizan y que les funciona para manejar su dinero? Déjenos sus comentarios para que otros se beneficien de ellos y logren ahorrar lo más posible. Espero que este video les haya servido y que lo compartan si es que piensan que alguien de su familia o amigos puede beneficiarse con esta información. Yo me despido por ahora y les mando un abrazo.